Que menos, que mera, llegó el 9, llegó el 9 que estábamos esperando Información vía Brian Peco, un abrazo al gran Peco que debe estar en Uruguay por estos momentos Leandro Garate, nuevo delantero del Club Atlético Huracán Llega con un contrato de 3 años, si mal no recuerdo Ustedes me podrán corregir como siempre les digo, porque esto lo hacemos entre todos Compra Huracán el 50% del pase por un millón de dólares Leandro Garate el fin de semana está viajando hacia nuestro país, hacia la Argentina Para incorporarse a nuestro querido Globo de Parque de los Patricios Estuve viendo algunos videitos, me parece que es un delantero muy piola Me parece que viene a mejorarnos Después voy a hablar un poquito de lo que pude ver en los videos Pero veo muy buena ubicación de parte de Garate, veo que es muy luchador Veo que es buen asistidor Obviamente que en estos resúmenes se muestra siempre lo bueno Y no tenemos chance de ver lo malo de los jugadores El otro día polemizaban un poquito ahí el Pela Fernando, le mando un gran abrazo de un Globo en todas partes con mi amigo Cuchirlo Que los resúmenes que siempre nos muestran son cosas buenas y no hay de cosas malas Sí, generalmente es así, porque esto es para exponer para bien a los futbolistas Para que puedan conseguir mejores contratos, mejores clubes y demás Por tanto, generalmente los resúmenes que se ven son buenos Después voy a contar un par de tips particularmente de lo que vi en esos resúmenes Que están en Youtube, los pueden encontrar, hay un par que son muy piolas, cortitos, no más de 6 minutos Y te puedo dar una idea de cómo juega, cómo se ubica, la verdad que está muy piola Así que invito a los quemeros que puedan buscarlo Como para ir matando la ansiedad de este mercado base que está para Huracán Y para casi todo el fútbol argentino viene medio planchado Huracán tiene una base que si esa base no se mueve no necesita incorporar demasiado Necesitaría un jugador que compita el puesto con Souto Aparentemente Figueredo es bien conceptuado más por estos días por el cuerpo técnico Por el cuerpo técnico de Facundo Saba Entonces pareciera que el tema de traer un central más puede llegar a esperar Pero la posición más urgente creo hoy a ocupar es la número 4 Y quizás algún volante más Está lo del chico Toledo que jugaba en Rosario Central Que el pase pertenece a Temperley que parecería que también está el caer Así que es cuestión de esperar unos días a ver si se resuelve el tema de Toledo también Bueno gente, como siempre voy a recurrir al papel Eitor Acá tengo un poquito la trayectoria de Leandro Julián Garate Nacido el 2 de septiembre de 1993 en Empalme, Villa Constitución, Santa Fe, República Argentina Es un jugador argentino, Garate El otro día en el video quise decir fútbol chileno y terminé diciendo chileno Y algunos de los muchachos que estaban, los viewers me comentaron Che, mirá que es chileno, sí, sí, es argentino Sí, correcto, es argentino Quise decir fútbol chileno y me olvidé la palabra fútbol, un pequeño detalle El muchacho, este muchacho de 30 años viene de jugar en Unión Española En el fútbol chileno Donde hizo la parte más resonante de su trayectoria como futbolista En el fútbol chileno Y ahora la vamos a repasar un poquito Hizo inferiores en River Plate, donde quedó libre Y pasó a Tigre, muy jovencito Jugó en Tigre entre los años 2013 y 2015 en primera edición Jugó 18 partidos Convirtió dos goles Y dio dos asistencias Leandro Garate Luego se fue libre a Noruega Al Sandeford No sé cómo se pronuncia, perdón, si es algún noruego mirando Sandeford Entre 2015 y 2016 No vio minutos sin acción en la OVOS Ligaen Que es la liga noruega Luego pasó al deportivo rincón de los sauces de Neuquén En el Federal B Se fue hasta el Federal B En donde sinceramente no hay registro de su participación En ningún lado Busqué, busqué, busqué Me pasé toda la tarde buscando Y no encontré nada Lamentablemente no pude encontrar nada Acerca de la participación de Garate en el Federal B Jugó en 2017 en el equipo neuquino Luego pasó por Brown de Abrobé Para jugar la B Nacional en 2018 Donde jugó 30 partidos Y convirtió cinco goles 2019 lo encuentra en Arsenal de Sarandí Donde salió campeón de la B Nacional Y obtuvo el ascenso a primera Jugó 13 partidos Convirtió cinco goles Y decidió una asistencia en Arsenal Finalizando el 2019 Pasa a la segunda división A lo que es la primera división B Del fútbol chileno En el club Barnechea En Barnechea jugó 29 partidos Hizo 12 goles Dio siete asistencias Participó bastante Acá en Barnechea Para pasar a Coquimbo unido También de la segunda división chilena Donde sale campeón Y asciende Juega 35 partidos 12 goles Y una asistencia Para ya directamente pasar A Unión Española A un equipo Si bien ascendió Pasa a un equipo más consolidado De la primera división Unión Española Es un equipo Que generalmente es animador De la Copa Sudamericana Que entra a Copas Internacionales En Unión Española Jugó entre 2022 y 2023 Jugó 66 partidos Convertió 29 goles 11 asistencias Máximo goleador De la Copa Chile En la Copa Chile Del año 2022 Con seis tantos Para Unión Española En total en su carrera Tiene 191 partidos jugados 65 goles convertidos 22 asistencias 26 amonestaciones Y ninguna tarjeta roja Yo les contaba Que estuve viendo Un poquito de resúmenes De lo que De lo que puede llegar A Garate en Huracán Por el momento Tendría que competir por el puesto Con el zorro Cócaro Y con Marcelo de la Cruz Pérez El mal llamado Mbappérez Por el momento Y pareciera que Que tiene varios rasgos Similares A Cócaro Por lo que pude observar En algunos videitos Ahora les voy a contar Un poquito Va bien de arriba Va muy bien de arriba Tanto Para Para hacer goles De cabeza Como para asistir Y para ayudar En los córneres En contra Me pareció Un buen dato Esto me parece Un buen dato Tiene muy buena ubicación Muy oportunista Está bien ubicado Por ejemplo Vi jugadas de centro Atrás Que se queda parado En la zona Del punto penal Para definir Mientras que están Todos los jugadores Yendo a buscar Al jugador Que tiene el balón Él queda generalmente Solo Y tiene varios goles De misma factura Compañeros Que van por la banda Siguen de largo Y juegan en el centro Atrás Para que Garate Defina He visto varias jugadas Que han terminado Un gol Otras que no han terminado Un gol Pero bueno Demuestra un poquito El tema del sentido De la ubicación De Garate Está Atento al centro Atrás Como le decía Muy oportunista Muy oportunista Porque Se ubica bien En los centros pasados Por el lado ciego De la defensa Donde la defensa Está mirando al jugador Con pelota del otro lado Garate muy pillo Para meterse por atrás Para llegar por atrás Al palo Contrario al arquero Y no da una Por perdida Había muchos Muchos capítulos No hay capítulos Perdón Muchos Muchas jugadas De presión Inclusive hasta Presionando Desde atrás Al jugador con balón Yendo a recuperar Al campo contrario Y eso está bueno Está bueno que esté atento También para colaborar En funciones defensivas Me parece Por lo que pude observar Como siempre digo Puede ser engañoso Porque estos videos De resumen Son muy engañosos Y es un jugador Que no tenemos visto Como nos pasó Con Echeverría Y con Alarcón Y por eso Creo que el crédito Está abierto Porque Daniel Vega Ha sabido Encontrar a esos jugadores Y eran joyas Eran agujas En un pajar Tanto Alarcón Como Echeverría En un fútbol chileno Que puede ser Que tenga un poco Madiguita Pero el nivel Es menor Que el fútbol argentino Indudablemente Las pruebas Me remito Si algún chileno Está mirando No se enoje Pero me parece Que el fútbol chileno Está en un escalón Abajo del fútbol argentino Tanto en el fútbol vernáculo En el fútbol De cada país Como en otro tipo De competencias Y si sos chileno Me podés decir Sí, mirá Te gané la Copa América Dos veces Sí, sí, sí Está bien Pero no podemos negar Que el fútbol argentino Es superior al fútbol chileno Fue superior Y es superior Y posiblemente Será superior Pero nada Un abrazo A la gente de Chile No se enojen Me parece que es algo Hablando de lógica pura Desde Nivel de juego De resultados El fútbol argentino Es mucho más competitivo Que el fútbol chileno Sí, definitivamente Lo podemos contratar En Copa Libertadores En Copa Sudamericana Me parece que es muy lógico Por tanto Bueno Quería traerles un poquito Este resumen De 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 Leandro Leandro Gárate Que será nuevo Jugador huracán Va a competir en el puesto Por el momento Con el zorro Y con Marcelo De La Cruz Pérez Posiblemente Todos pueden hacerse un lugarcito Para tener su minuto Sin demostrar su valía En pos de huracán Porque esto es para huracán Bueno gente Ya sin más Les pido por favor Que se suscriban al canal Que dejen me gusta Esto Dejan me gusta Y sirve mucho Para que el algoritmo Nos encuentre Para que otros quemeros Nos puedan ver Y puedan ser parte De la conversación Que van a dejar En los comentarios Ustedes Por favor comenten Comenten Que les parece Lo de Gárate Si pudieron Gárate Gárate A veces no sé Cómo mencionarlo muy bien Por lo que pude escuchar En Chile le dicen Gárate 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 Comenten Que les parece Si pudieron ver Algún resumen De goles Y asistencias Y jugadas De Gárate O Gárate En Youtube O en alguna plataforma Comenten Lo que quieran Dejen sus comentarios Que es muy importante Para mi también Suscríbanse Que estamos a punto De llegar a los 500 Primeros suscriptores La verdad que es un golazo No puedo creer Que haya tenido Tanta repercusión Y tan rápido Estoy muy contento Y esto gracias a ustedes Les pido también Suscríbanse a Kemeos Que es el canal de Lincha El canal de ustedes El canal donde Nosotros subimos sus videos Donde subimos Sus anécdotas Donde les pedimos Por favor que colaboren Con anécdotas Llevando un nene a la cancha Un sobrinito Siempre les digo lo mismo Porque es muy importante Tener nuestra biblioteca De videos Llena Llena De aportes de ustedes Porque este es para ustedes Que me dos Es el canal de Lincha Tenemos el programa semanal Habla Huracán Al que también pido Que se suscriban Suscríbanse a Habla Huracán Y al medio partidario Que ustedes quieran Les pido también Que se suscriban A Que me dos Habla Huracán Y tenemos nuestros videitos Que también subimos Subimos Ahí la gira que hicimos Con los Reyes Mados Un gran abrazo Al Tigre A Miguel el Tigre A Miguel el Tigre De la Previa A Tato Garabal Y a María Fernanda Que estuvieron ahí Con los Reyes Un beso grande Cracks La verdad que se pasaron No quería dejar De mandarles saluditos Y también les quiero mandar Un saludito a Ale Guindo Que me saludó También en el video Nos reconoció Así que Ale También tu laburo Muy bueno Suscríbanse a lo de Ale Que hace cosas muy lindas Fue a hacer notas El otro día A la presentación de Saba A la presentación de Saba De los cuerpos técnicos De inferiores De Hernán Galíndez Ahí estuve viendo el video Que hizo notas mano a mano Muy bueno Vayan a verlo Para profundizar un poquito El tema de Saba El tema de Walter Coyete El tema de Mauro Milano La verdad que está muy bueno El video Desde el Palacio Duco Bueno gente Ya no tengo más saludos Para dar Más recomendaciones Para hacer Por tanto Les mando un gran Gran abrazo Suscríbanse por favor Aguante Huracán Vamos por más Este puede ser nuestro año Hay material Hay con qué Huracán tiene con qué Huracán tiene con qué Ansioso Porque la semana que viene Empiezan los partidos amistosos Martes y jueves Tenemos los partidos amistosos Así que estamos A la expectativa De ver un poquito De qué De qué se trata Este nuevo huracán De Facundo Saba Si bien no tiene Muchos cambios En cuanto al plantel Quizás se vea otra idea Habría que esperar Estos días Para ver Qué nos muestra Facundo Saba De su idea Bueno gente Les mando un beso grande Gracias por estar Gracias por escucharme Gracias por su tiempo Para mí ustedes Son muy valiosos Y les quiero traer Lo mejor que pueda Para ustedes Les mando un beso grande Un gran abrazo Quemeras Un gran beso Quemeras Un gran abrazo Quemeros Estamos en contacto Cuando ustedes quieran Están todas las redes A disposición de ustedes Señoras Señores Quemeras Quemeros Amigas Amigos Huracán Va por todo En 2024 Beso grande Chau chau Dale huracán Dale huracán Carajo Chau 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 chau